¿Vos le pediste a Marilla en un clásico a tu hermano o tu hermano te la pidió a vos? Eh, no, yo. Yo en realidad no, Marilla, roja directamente. Roja directamente. No hay código, no hay código. Algo ha sido Diego que no nos acordó. Por la izquierda, gol de rueda, falta de milito. Amorestación, un tiro libre que mete miedo. Tiro libre para la academia, muy bien el joven Juan Torres. Y Diego Milito me parece que pretendía que sea para Roja. Sí, sí, ahí están discutiendo los hermanos. Curioso esto. Arroz de la camiseta él, era último hombre, para mí era último hombre. Mal, desleal, arroz de la camiseta es desleal, muy bien, está bien. Y bueno, le pedí la expulsión. Según él era último hombre, no era último hombre. ¿Usted está loco? No, ¿cómo es loco? Terrible vigilante. No puede, ¿no? No puede, no puede. ¿Vos le dijiste Chalo? Sí, Roja, el último hombre. Y Gabriel puteándome de todo, de todo me decía. ¿Para cómo no te puede putear la famosa y típica? ¿No te la podías tirar? Sí, me la tiró también, me la tiró también. ¿Qué típica? Sí, todo. Ahí se decía, pensá en mamá, pensá en mamá. Es la misma que la tuya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!